Música Bueno, entonces vamos a empezar. Yo voy a hablar de lo que en teoría creo que sea un poquito, y es de fisiología. Cuando yo estudié fisiología, me acuerdo mucho que hablaba con la profesora que me planteó que hiciera la especialización en fisiología. ¿Por qué? Porque en enfermería las ciencias básicas han sido cuchilla. O sea, aquí hay un montón de estudiantes de enfermería, no sé si de otras áreas, y estoy casi, casi seguro que cuando uno veía fisiología y anatomía, ahí empezaba el corte de la universidad. Se abrían más cupos porque se quedaban otros. Entonces, eso era pues como claro. Entonces, una cosa que tenemos que tener clara es que las ciencias básicas en enfermería no son un relleno. Y yo hablo como un apasionado. Puede sonar inclusive hasta muy subjetivo lo que les voy a decir aquí. Por eso espero ser al principio un poquito subjetivo, pero luego a mente muy teórico y obviamente exponerles lo que la teoría se muestra. Partamos de la siguiente premisa. Mire, en general una persona normalmente recuerda el 10% de lo que lee. Y esto está estudiado pues neurolingüísticamente, neuropsicológicamente, está estudiado. El 20% de lo que escucha, ojalá yo alcance a estar en este 20%. O sea, la evaluación final, pues yo alcance a estar en el 20%. El 30% de lo que ve, el 50% de lo que escucha y de lo que ve, y por último el 75% de lo que escucha, ve y hace. Aquí no vamos a hacer nada, simplemente escuchar. Pero es una cosa importante. Y quiero empezar con una frase muy importante que me encontré cuando estaba haciendo la investigación del doctor Emiliano Herrero que decía que el educador, el educador, porque estamos hablando de que enfermería tiene un rol educador, debe ser capaz de transformar la existencia y de producir un glorioso nacimiento del surgir de una persona, de una personalidad en ciernes. ¿Saben qué es ciernes? Que está en crecimiento, que está en nacimiento, que está en formación. Entonces, profesores, alumnos, magísteres, doctorados, por aquí hay mucha gente estudiada, la verdad. Yo lo único que les digo es que, sea que estemos trabajando en el área asistencial, sea que estemos trabajando en el área pedagógica, en cualquier área, inclusive en la investigativa, siempre tenemos que promover la educación a aquellas personas que vienen detrás. Y a uno le da mucha tristeza, porque la verdad a uno sí le da tristeza, que cuando uno está trabajando en la asistencia, yo en este momento soy asistencial, pero vienen estudiantes y uno encuentra como profesionales, le sacan el cuerpo al estudiante, le sacan el cuerpo al estudiante. Inclusive al profesional que viene, o profesor que viene con ese grupo de estudiantes, ¿acaso no se han visto que también fuimos estudiantes nosotros y también nos tocó guerrear con toda la política, con todo? Yo sé que para uno es muy difícil porque uno tiene un servicio que responder, a unas actividades que responder, pero en últimas, pues el estudiante no deja de ser un apoyo importante. Vamos a empezar entonces hablando de que cuando uno menciona en las enseñanzas de las ciencias de la salud, sí, hay unas cosas que son como claras, claras, que son la fragmentación y la falta de crítica. En las ciencias de la salud, cuando uno se enseña en ciencias de la salud, este punto es muy importante y es que la falta de crítica se debe sencillamente a que estamos haciendo un diálogo de corrido. Memorice, memorice, estudia, lea, memorice, memorice, estudia, lea, presenta los exámenes, pierda, perdió, listo, lo siento, qué pesar. Pero, y cuando uno se enfrenta, por ejemplo, todavía, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero cuando uno se enfrenta a las básicas, sobre todo, está el concepto de la fragmentación y eso sí es claro y es lo que hay que evolucionar. Anatomía por aparte, fisiología por aparte, histología por aparte, farmacología por aparte. Eso sí, usted empieza a esperar a que termine el semestre para ver si cómo puede pasar. Ay, que fisiología me arrastró, anatomía, que anatomía me... O sea, un montón de situaciones que en últimas, a nivel educativo, no sirven. Sí. En las ciencias de la salud, la mortalidad académica, uno creería que no. Pero acuérdense que cuando... Y es una visión muy sociológica, que yo no voy a hablar de eso porque no sé, pero todo mundo cree que lo más cool es estudiar enfermería o medicina. O sea, desde hace mucho tiempo había esa visión como antropológica, sociológica, de que es que el que estudia eso es lo más. Y eso es mentiras. O sea, el que esté aquí pensando que va a salir y va a formar de la élite, puede irse bajando de esa nube porque eso es mentiras. Eso no... Eso es... Espere que empiecen a trabajar para que vean cómo es verdaderamente el medio. Entonces, la mortalidad académica en estas áreas es alta también. Uno no lo creería, pero es alta. Y con el respeto de las universidades, las públicas dan un poquito más de... Digámoslo así, pues como de trance, pero en las privadas, según el modelo curricular de evaluación, que es un corte cerrado, usted sacó dos noventa y ocho, perdió hijos. Eso no se le arrastra a tres. Eso no... Listo. Cuando usted tiene una alta mortalidad académica, ¿qué tiene? Una desarticulación social. Porque imagínese, tan ilusionado que estaba y pasó a medicina. Por ahí está el chiste, pasó a medicina y es taxista. Lo mismo. Cuando usted... Cuando usted tiene una mortalidad académica alta y la ilusión de sus papás y muchachos, se llenan la boca. Mi muchacha estudia medicina, mi muchacha estudia enfermería, mi muchacha... Sí. Resulta que perdió, pues qué tristeza. Mortalidad académica, por ende, desarticulación social, porque viene otro problema pues adicional. Y lo otro, muchachos, es la deficiencia en las prácticas profesionales. Quiera o no, cuando uno está en las básicas o cuando está en los primeros semestres, que es donde están las básicas, uno está por intentar pasar esas materias lo más que se pueda. Sí, porque uno quiere entrar es al cuidado, uno quiere ver es la clínica, chuzar, mover, traccionar, urgencia, sangre, vísera, eso es lo que a uno le gusta. ¿Sí? Mire, las estrategias académicas, entonces, ¿en qué van dirigidas? Sencillamente, a la crítica. Ojo, crítica, no criticones. Porque se va uno para práctica o se va uno para cuando está en... empieza el profesor. Aquí debe haber alguno haciendo crítica, otro haciendo criticando. Ese aquel, ve, lo haya montado y no sabe nada o no sabe lo que habla. ¿Sí? O aquella profesora, vea, no articula pues ni los zapatos con el vestido. Entonces, un montón de situaciones que en últimas a usted lo que se tienen que generar es autocrítica. ¿Sí? Lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal. ¿Cómo estamos formando a los estudiantes? ¿Cómo nos están viendo los estudiantes a nosotros? Y ahí nos desligamos del vestido y de las cosas. Es cómo lo estamos haciendo frente a los estudiantes. Este, lo ideal, incluiría que yo me bajara a esta tarima y empezara a andar por ahí con ustedes. Si usted se pone a revisar todo lo que hay de educación, dice, usted tiene que mezclarse en el público, pero entre tanta gente muy difícil. Lo otro, el espíritu de aprendizaje ha sido dirigido a los muchachos. O sea, muchachos, mire, yo pienso que a nivel animal los pájaros trituran y le dan a sus pollitos, sí, o a sus pajaritos. Pero a nivel de educación ustedes también tienen que masticar un poquito. O sea, el estudiante, el profesor obviamente tiene que ser pues también un gestor y tiene que intentar articular ese conocimiento que tiene y tiene que ser una guía para que ustedes puedan aprender. Pero lo que no puede ser también pues es que todo aquello triturado pues ustedes con disfagia académica, no, eso no. Y lo último y es un tema de la dialogicidad. La dialogicidad, ahí está mal copiado, no, está bien. Es un concepto que yo tomé de Freire y es un concepto muy académico, muy de educación, pero es una cosa muy bonita porque la dialogicidad no es más que la esencia de la palabra. O sea, es el sentido de lo que yo les estoy diciendo a ustedes aquí porque es la capacidad de articular la palabra verdadera, o sea, la capacidad de lo que yo le diga y cuando usted lo transmita, lo dijera para usted, pues se le vuelve en praxis, se le vuelve en práctica. No crean en todo lo que se les dice, ni siquiera lo que yo les estoy diciendo aquí porque eso sería un error muy grande. pero confíen, confíen en que por lo menos sus profesores lo que le están diciendo pues tiene algo de verdad, ¿sí? Pero la dialogicidad es muy importante a nivel del éxito de la educación. Miren, el proceso de educación de enseñanza y aprendizaje tiene dos componentes esenciales y para esto pues tenga la plena certeza que usted puede ser inclusive estudiante de, con el respeto pues de peluquería y usted sabe que hay un docente y un estudiante, ¿sí? Eso sí es claro, lo tiene claro. Lo que pasa es que lo que decía ahorita el docente tiene que ser gestor de conocimiento, no tiene que ser ese, el rígido lea, venga, diga, exponga, examen y nos vamos, ¿sí? Sino que tiene que ser por el contrario el canalizador de ese conocimiento, o sea, lo que yo sé tenga que aprender, tenga la capacidad de poderlo transmitir bien. Y lo otro es que el estudiante sea un transformador de conocimiento, es una responsabilidad, es un deber del estudiante que lo que yo le esté diciendo pues usted verá cómo lo digiere pero por lo menos alcance a recibir, a percibir toda esa información que yo le estoy dando y la pueda transformar para su beneficio. Y aquí entro como un poquito en lo que en lo que es las ciencias básicas biomédicas y es que la fisiología que es uno de los componentes tiene dos modelos indispensables que eso pues no se pueden desligar y es el modelo explicativo y la fuente argumentativa. Mire, el modelo explicativo es muy sencillo. Usted no puede dejar de, no puede desconocer que existen hormonas, que existen mediadores, que existen canales, que existen un montón de reguladores enzimáticos y ustedes saben más que yo de eso y ese modelo hay que explicarlo, o sea, hay que intentar hacerse lo más entendible posible a los estudiantes porque es muy complejo y más con los avances actualmente de la biología molecular y celular es muy complejo. Pero lo otro más importante es la fuente argumentativa y cuál es la palabra clave de la fuente argumentativa, el por qué, por qué, por qué, por qué esto, por qué lo otro. Siempre muchachos pregúntense en el por qué. Mire, yo aquí hago hacer una pequeña pausa para entender una cosa cuando yo tuve la posibilidad de estar estudiando y trabajando en Europa yo entendí una cosa y es que en España son muy buenos, son buenos, yo no digo que no, escriben de todo, o sea, la cantidad de publicaciones que tiene España es abismal, usted encuentra publicaciones hasta donde encuentra cómo comparan, si es más efectivo ponerle, hacer un electrocardiograma con chupas o con electrodos de pegatina y tiene resultados. Buenos, malos, eso sí no lo sé porque no me lo alcancé a leer todo, pero tiene eso. Pero cuando van a la práctica son netamente prácticos y si hay algún español aquí que me respete porque la verdad lo que estoy diciendo es desde lo que conocí, son muy, muy, muy prácticos, o sea, usted los pone a poner un catéter, un avocado, lo que quiera y se lo pone muy rápido o si usted le quiere poner a poner una vía central de inserción periférica tal vez se la pongan, pregúntele la anatomía, pregúntele por dónde se la puso, pregúntele por qué lo hace y puede ser que ahí sí patine un poquito, sí, entonces, lo más importante es la fuente argumentativa, muchachos. Mire, aquí entramos ya a respaldar la chorrada que yo le estoy diciendo aquí es que la Federación de Educación Médica por ahí en el 2000 dijo que las facultades de medicina tenían que incluir las facultades de ciencias de la salud, vamos a desligarnos de las facultades de medicina, de ciencias de la salud tenía que incluir las básicas biomédicas como un componente esencial de los planes curriculares. Adicional a eso, que tenía que tener, importante, que tenía que ser, intentar direccionar todo a la comprensión del conocimiento científico y que ese conocimiento adquirido se fuera a la aplicación de los campos clínicos y es ahí donde, mire, ahí otro punto clave, si esto fuera una evaluación, esas eran las preguntas de examen. Tenga la plena certeza que cuando usted ve anatomía y fisiología, usted la ve, pasó, y cuando usted entra a la clínica, estoy seguro que llegan y se les olvidan muchas cosas de las que se dijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de poder articular esas cosas básicas y ponerlo, obviamente, a la aplicación de los campos prácticos. Pero lo más importante, muchachos, todos los planes curriculares deben estar enfocados a las necesidades de la población. Miren, seamos francos, a mí me vienen y me hablan de la tiroides y me hablan del eje de tiroideo y dicen el yodo, el yodo es muy importante. Les hago la siguiente pregunta, ¿quién de aquí come pescado azul tres veces a la semana? Mire, esta es la diapositiva más sencilla de toda la presentación y si terminara aquí, yo sé que todos me aplaudirían. Simplemente es articular, fisiología, anatomía, histología y farmacología. Ese es el último y hay planes curriculares en este momento de universidades aquí en Medellín que lo están haciendo y esa es la tendencia. y tenga la plena certeza que cuando esto se consiga a nivel curricular va a ser muy, 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 muy bueno porque el estudiante va a tener unas bases distintas con que salir al campo práctico, al campo clínico. Y vea, ya por ahí uno no creería, y uno por ahí me encontró un artículo en 1969, pues en Washington les dio por hacer un grupo de asesores para las facultades de medicina, en ese caso, pues sí, medicina, y se reunieron, inclusive había una profesora por ahí leyéndome el artículo, una profesora que era de la Universidad de Cali, se presentó y que hicieron en esta, plantearon un documento donde dice enseñanza a la fisiología en las escuelas de medicina de América Latina. Había gente de Perú, de Colombia, gente de Chile, que Chile ha sido la verdad bastante representativo, había gente de Brasil, sí, y esto se basaron, sacaron pues inclusive unos estándares a nivel de la metodología, cómo se tenía que enseñar fisiología, cómo se enseñaba fisiología en 1969, cómo creen ustedes, aquí, para un profesor, dando un montón de cosas, el corazón tiene cuatro cavidades, empezaba lo mismo y todas las mismas, pero la idea es que eso vaya migrando, inclusive también en este documento se habló de un estándar de libros, ya salieron las referencias, cuáles eran las referencias de fisiología en 1969, qué libro, Gayton, Gayton y Ganon, pues que eso sí, no perdían ninguna, listo, también aquí un poquito más moderno, por ahí en Antofagasta en Chile se hizo un congreso, un simposio, perdón, donde se hablaba precisamente también del proceso de enseñanza y aprendizaje y era en base pues como a las innovaciones en las ciencias fisiológicas y ahí yo hago la cuña también de lo que decía mi anterior compañero, cómo la tecnología viene ya ligada aquí, eso ahorita lo vamos a ver y eso tiene unos componentes esenciales, también se habló de cuatro directrices importantes a nivel de la UNESCO y era usted tiene que aprender a conocer, primero, aprenda a conocer hacia usted mismo, mire, yo hice un ejercicio cuando estudiaba, cuando era docente, me acuerdo yo, cuando empecé mis épocas de docencia y saqué a una estudiante, un hombre, le dije, hágame el favor y me enseña, me dibuja el sistema reproductor masculino, lo dibujó perfectamente, muy bonito le quedó, sí, hágame el favor y me dibuja el sistema reproductor femenino, muchachos, no se imaginan dónde quedó el meato, eso, eso era una cosa impresionante y eso es una anatomía básica, sí, entonces, uno tiene que aprender primero a conocerse a uno mismo, sí, ¿para qué? para poder aprender a hacer, sí, cuando usted aprende a conocerse, a conocer el medio, usted puede aprender a hacer, sí, usted obviamente desarrolla habilidades que le van a permitir inclusive aprender a compartir ese desarrollo profesional, ese desarrollo científico, ese desarrollo intelectual que usted lo pueda compartir y por último, muchachos, cuando usted y es esencial, inclusive más importante que las anteriores, aprender a hacer, a ser persona, a ser profesional, a ser un sujeto espiritual, social y familiar, listo, mire, este señor es un señor que se llama el doctor Barros, Barros es un señor que es neurólogo que por años 60 se puso a estudiar, era profesor de la Universidad de McMaster en Canadá y se puso a indagar en cómo podían hacer las metodologías de educación pues como un poquito más dinámicas, sí, y eso es lo más importante porque yo aquí veo ya tantos cabeceándose que me pregunto si Barros sería capaz de despertarlo, pero él lo que hizo fue eso, él con otro grupo de profesores pues se puso a indagar sobre cómo podían hacer la enseñanza más dinámica y él todo lo hizo desde la parte de los videos, las animaciones y la interacción docente-estudiante, no es el profesor echando la carreta y el estudiante escuche y escuche y dijera mastique, no, es la interacción y se creó una metodología muy importante la cual yo solamente voy a hacer porque me parece importante y es la idea pues como la propuesta es que se pueda vincular a los diseños de la educación en fisiología que es el aprendizaje basado en problemas, ¿sí? Entonces, mire, el aprendizaje basado en problemas no es más que una técnica educativa constructivista y porque será constructivista, acá ahí no lo digo, es que, ¿por qué? porque sencillamente lo que busca es eso, que desde los cimientos, desde las bases, bases, fisiología, anatomía, microbiología, bioquímica, esas que tanto cortan, pues empezamos a construir un profesional, si lo podamos ir elevando a nivel del rango profesional, pero otra cosa muy importante, muchachos, inclusive cuando él empezó la metodología, lo hacía desde los análisis de las situaciones de la vida real, mire, él desde que empezó a trabajar esa metodología empezó a hablar con estudiantes de su situación real, o sea, la idea del aprendizaje basado en problemas es que el estudiante le cuente cosas inclusive de la vida real, ¿sí? Y ahí contaban ejemplos, es que yo tengo una diarrea, bueno, pues vamos a hablar de la diarrea, a ver, y empecemos a hacer el diseño, verdad, estructurado de cómo se están haciendo las cosas. Siempre busca activar el conocimiento previo, cuando a usted le hagan aprendizaje basado en problemas por allá, cuando esté en cuidado del adulto, cuando esté por allá terminando, usted, lo más importante es que siempre tiene que volverse a las bases, entonces, siempre tiene que buscar los conocimientos previos que tenga, siempre detecta los problemas subyacentes, mire, muchachos, ustedes, yo no sé, yo por ejemplo ahora que estoy en la unidad cointensiva, cuando uno se va y uno habla y decía ahora al compañero y la verdad muy claro, usted ve un montón de máquinas, hay ventiladores, bombas, hemofiltro, un montón de cosas y ese paciente qué, o sea, usted lo conectó a todo eso y la familia qué piensa y qué hace y cuáles son las expectativas de vida y qué va a salir después de esto, a un paciente usted por ejemplo lo conecta a un hemofiltro con una falla renal severa que bueno, sin hemofiltro, con hemofiltro no se puede ir para la casa, entonces obviamente pues usted lo tiene que mandar, posiblemente va a carcoterapia renal pero es una persona que vive por allá en la última loma de la ciudad que vive con una hermana que tiene la misma edad suya y tiene las 2.92 entonces usted que se plantea para la vida no, eso es una cosa que muchos de ustedes tienen que plantearse cuando estén en la vida profesional y siempre muchachos buscando generar un nuevo conocimiento que ustedes a partir de ahí pues que comiencen como a generar un nuevo conocimiento lo más importante de todos es aprender a aprender y eso suena muy redundante pero la verdad es esa siempre tiene que el conocimiento que tenga lo que le enseñe de ese conocimiento usted tiene que aprender y tiene que aprender a qué adaptarse al entorno y a las necesidades repetimos otra vez el pensamiento crítico muchachos no se queden solo en las estructuras que el profesor me dijo que hiciera un diario de campo que hiciera que fue proceso de cuidados y hacemos un plan de cuidados hermoso con todos los diagnósticos que me quedan lindos, lindos pero cuando usted va y lo compara con ese paciente o con esa familia o con eso eso sirve para nada eso es papel no más entonces uno tiene que tener mucha capacidad crítica de aprendizaje y manejo avanzado me voy a saltar a la comunicación efectiva y liderazgo que eso es muy importante para enfermería porque nosotros tenemos que evolucionar el concepto pues de 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 que nos han dado de que el enfermero el secretario del médico esas cosas no hay que tener una voz de mando hay que tener un concepto de liderazgo hay que tener una comunicación efectiva con su personal a cargo con sus compañeros con las familias con los pacientes y este el manejo avanzado la tecnología y la comunicación de información yo no voy a hablar del tema porque yo pienso que más explícito no puede haber quedado pero si lo voy a decir este es el tema más avanzado actualmente y se lo voy a decir porque esto no es una problemática porque estoy seguro que los estudiantes incluso es uno que es viejito ya no tanto pero a mí me tocó crecer con el DOS yo me acuerdo que la universidad era DOS pero el manejo avanzado la tecnología vean yo estoy por creer y se plantea el estudio si es que ya vienen conectados a nivel placentario o sea los muchachitos salen y ya salen es que con perfil de Facebook o sea el manejo avanzado la tecnología yo pienso que es una cosa que eso se superó y nos supera a todos y ya quedó claro entonces uno viene conectado pues ya como al servidor y los estudiantes actualmente lo saben está uno en clase y eso ya uno la palabra que no entendió ya Google y ya ya supo que era lo que definía entonces eso tenemos esa y esta serie de estudios lo que han hecho pues sencillamente es ir corroborando porque este por ejemplo es un estudio multicéntrico donde vieron pues sencillamente que el profesional de enfermería debe tener una visión global ¿sí? y cómo debe adaptarse a los diferentes escenarios enfermería ya no es solamente clínica ya no es solamente inyecciones ya no es solamente sangre hay que evolucionar todo ese concepto y todo eso se convierte pues obviamente en que la enfermería es puntual o sea es una cosa puntual es un pilar esencial de lo que es la medicina moderna y ojo muchachos en igualdad de condiciones es muy difícil que nosotros lleguemos a tener el salario de algunos de los especialistas pero bueno la idea por lo menos es que a nivel laboral y a nivel profesional pues podamos tener sí como esa igualdad de condiciones y que podamos desempeñarnos en diferentes áreas sí algunas otras cosas que se encuentra uno por ejemplo por ahí rebuscándose es que obviamente el profesional de enfermería en el siglo XXI tiene que crecer en un entorno dinámico y con la aparición de las nuevas tecnologías eso sí vuelvo y digo y no lo vamos a repetir porque tecnologías ya hemos hablado mucho pero lo que sí tiene que teneros claros es que esas nuevas tecnologías siempre van al cambio en los enfoques del cuidado sí o sea yo si yo eso genera un problema porque es una dependencia absoluta es más si usted se va para la clínica por aquí que está mi jefe yo no la voy a mirar yo sé que se está riendo pero yo me acuerdo que en estos días si uno está estandarizado con unas bombas y a uno le traen otras bombas entonces está como esa pero es que esta no pero es que esta sí uno siempre empieza a sacarle peros no intente adaptarse a ese medio intente adaptarse a esa tecnología obviamente los pros y los contras se tienen que hacer pero cada uno tenemos pues como que intentar incursionar en esos nuevos escenarios sí aquí por ejemplo esto es un estudio que se hizo de que la la aprendizaje ha pasado en problemas inclusive se hizo en economía en una facultad de economía y como uno encuentra en ellos algunos parámetros que están desbozados pues que no les sirve para nada pero que solamente el aprendizaje basado en problemas no se aplica solamente para las ciencias de la salud aunque se creen en ciencias de la salud también se puede aplicar en muchos campos sí y entonces uno dice el AVP ¿qué es? una moda o una necesidad mire el AVP tiene razones de carácter práctico esas razones de carácter práctico se basan en que cuando uno trabaja AVP sí sencillamente uno tiene que hacer más trabajos en grupo y esos trabajos en grupo potencian obviamente ese desarrollo con los estudiantes tiene un carácter pedagógico porque involucra ojo profesores involucra no solamente que usted estudie más sí sino que también usted tenga la capacidad de transmitir ese conocimiento adecuadamente y tiene unas razones de carácter conceptual porque sencillamente lo que usted puede generar con eso es un montón de enseñanzas de aprendizajes de procesos de alternativas frente a la atención adecuada a los estudiantes y estos son algunos estudios el impacto de aprendizaje basado en problemas que se ha hecho en casi todos eran en España en facultades de España habían otras en Chile en México y obviamente en Estados Unidos también habían algunas y entonces uno hace hay otros estudios ya que hablan de comparando el método ¿sí? tradicional y el aprendizaje basado en problemas en anatomía y fisiología y uno encuentra resultados bien importantes ¿sí? el doctor Treviño por ejemplo dice ojo el AVP es bueno en anatomía es bueno hay que reconocer usted pues donde le planteen un problema de AVP con toda perdón con toda la estructura que tiene en anatomía es muy difícil porque la anatomía sí obviamente es muy pues usted ¿qué plantea usted con dónde? para el deltoides no se me ocurre nada la verdad pero en fisiología sí es muy bueno porque como en fisiología usted tiene que hablar de procesos tiene que hablar de un montón de situaciones que pasan a nivel del organismo usted sí puede plantear obviamente una aprendizaje basado en problemas y los mapas conceptuales muchachos se descubrieron que son bastante buenos para que los estudiantes puedan aprender como todos esos procesos listo aquí hay otro otro estudio también que se hizo frente a las nuevas metodologías docentes aplicadas a la enseñanza y es bastante interesante ojo el aprendizaje no es solo memorizar ya cada uno asume obviamente su concepto su método de estudio y eso pues es muy respetable pero la idea no es muchachos que memoricen la idea es que tengan la capacidad de evaluar y aplicar la información de todos esos datos que se puedan recoger y la clase magistral es buena para transmitir información o sea lo que yo estoy haciendo aquí yo lo suelto aquí y tal vez cuando salgan allí ahorita al refrigerio ya no hay nada pero obviamente el aprendizaje basado en problemas son metodologías participativas que ayudan mucho a la integración de todos estos conceptos este es un artículo yo veo que es donde lo presento yo no calculo otro congreso me vetan pero es un artículo que son tres paginitas muy interesantes y es que los estudios y describe como los estudiantes cuando escuchan una descripción verbal mientras veían una animación tenían mejor desempeño académico eso ustedes dirán eso no es nada nuevo o sea si a mí me muestran un montón de grafiquitas eso es muy bueno pero eso lo explica una cosa que se llama la teoría de codificación dual de este doctor que es el doctor Alan como el cerebro el cerebro es la cosa más bonita del mundo si yo les digo a ustedes la palabra coche coche en este momento se empiezan a hacer la imagen de un coche uno se lo hará negro otro rojo otro verde como lo quieran la marca que usted quiera la que usted toda la vida ha querido ese usted es el que se imagina pero si yo a usted le empiezo a decir negro convertible rines de lujo entonces usted empieza a hacerse la imagen de que de un coche yo creo que de una nevera de un coche si porque eso mire eso es lo que él descubrió que usted los logógenes los logógenes que son palabras que yo digo y el cerebro tiene la capacidad de asociarlos en que punto es muy difícil de describir si entonces tiene una estructura asociativa de esas palabras pero si yo le digo o doy a usted imágenes imágenes si le empiezo a que pasa coche nevera cama pues usted obviamente se va a empezar a hacer una estructura en palabras y usted como asocia esas imágenes con esos logógenes y hacen conexiones referenciales entonces eso explica muchachos a nivel cerebral es porque es tan importante que cuando uno haga una presentación pues también vaya mostrando un poquito de imágenes entonces volvemos a la premisa pero esto si no lo voy a repetir yo no sé dónde estarán ustedes en este momento 30 de lo que ve 50 de lo que escucha y ve y 75% de lo que escucha ve y hace en los laboratorios de fisiología lo bueno cuando uno hacía laboratorios de fisiología es que usted casi siempre está en el 75% porque usted está viendo está escuchando y muchas veces está haciendo o sea va haciendo también un montón de cosas preparando muestras de disección y hace un montón de experimentos que también son importantes pues como para el aprendizaje obviamente esto lo va a pasar muy rápido el modelo de enseñanza basado en problemas obviamente es una metodología que es como una propuesta yo quiero generar pues como la reflexión y la semilla al que se dedique a esto de que uno tiene que cambiar ese diseño tradicional por un diseño que sea actual o sea un diseño donde usted da un montón de referencias bibliográficas muchachos en la fotocopia ahora están los documentos bueno sí allá tienen que estar los documentos de apoyo pero no uno tiene que cambiar como todo ese concepto porque uno tiene que buscar esas necesidades sociales laborales y profesionales muchachos quiera o no uno tiene que buscar incluso las necesidades de los estudiantes o sea los estudiantes también tienen unas necesidades uno tiene que explorar esas necesidades lo que pasa es que obviamente podrá ser muy difícil articularlas pero uno tiene que intentar descifrar todas esas y obviamente en base a eso pues usted tiene que definir unas competencias del alumno ¿sí? ¿para qué? para poder hacer un diseño de programas una definición de objetivos y una definición de la evaluación la evaluación esa evaluación es muy buena para uno calificarla porque eso si no colocar malo sí no sí no eso es muy bueno sí cuando es una evaluación cerrada pero la idea es uno evolucionar también inclusive la evaluación estos son algunos de las plataformas inclusive que a uno le enseñan desde el punto de vista de fisiología y anatomía el simbiosis ustedes tienen muchos los sonidos cardíacos sonidos pulmonarios usted descarga en sus celulares descarga las aplicaciones que quiere tenemos pendiente esto si no se sabe todavía si el facebook el line el whatsapp sirven ahí les queda la duda si lo quieren investigar pendientes de estudios concluyentes lo más importante es que la tarea docente tradicional siempre está basada en una actitud pasiva yo me siento y empiezo a explicar y allá usted cómo le va entonces esa es la que hay que cambiar en esa tarea docente tradicional hay que cambiar la excesiva información hay que mejorar eso que carezcan de imágenes de apoyo y una información dispersa empezamos a mandar bandadas de información para todos los lados y esa no es la idea pero no ser tan aburrido aunque yo sé que sí porque por ahí hay unos que pobrecitos hay gente que viene de trabajar también es cierto y uno tiene que intentar orientar pues como la asignatura de anatomía y fisiología como también a las competencias de profesionales uno se encuentra por ejemplo menciona dos características de los siguientes vasos arterias rojas sí y por ahí se me pudo decía transparentes bueno hay conceptos no los capilares son ramificados me paré muy bien esto no es un examen de niños de escuela esto es un examen de universitario y las venas son azules mire mire muchachos que tan importante es la imagen porque porque a usted cuando como le enseñaron el sistema circulatorio venas rojas venas azules arterias rojas venas azules así se enseñó todo entonces ahí está mire ay aquí yo creo que no sé se ve bien o no se me olvidó cambiar la letra hay una cosa que es importante y es que hay unos desajustes pues como entre las necesidades entre las entre los contenidos y las necesidades de la formación y es que usted recibe mucha información médico clínica mucha usted le enseñan de médico clínica todo lo que quiera si pero a las ciencias básicas no la acaban de integrar como en el asunto y a uno que es fisiólogo pues a uno como que le duele que eso pase porque es importante no sé si ustedes están entendiendo lo que le estoy diciendo pero la fisiología muchachos cuando vayan al campo práctico es muy importante muy importante y la mayoría de los temas los imparten los médicos y eso también hay que evolucionarlo por eso algunos nos dignamos estudiar esto y otra es la desconexión que existe entre las ciencias básicas y los campos prácticos la campo práctico se ha desligado un poquito pues como de todo ese concepto esta imagen yo creo que es impresionante yo me la encontré y yo dije es que ni mandaba recoger pero mire es la verdad usted lo que tiene que hacer es para poder cuidar usted tiene que interpretar valorar parámetros hemoinámicos detectarlos analizarlos si no es que le salgan en el monitor si usted se va a un monitor a nivel para medir el gasto cardíaco le da todo un montón de parámetros y usted llena la plantilla o la mete en la historia clínica y feliz no analice esos parámetros que le indican esos parámetros porque después viene usted el doctor y le dice usted porque no me ha avisado que este señor estaba con fallo cardíaco o que estaba con edema agudo pulmón hay un montón de situaciones uno tiene que interpretar y actuar frente a los síntomas que se representan obviamente yo no creo que ninguno esté siendo los electrocardiogramas así pero esto es más allá de ese concepto también nos encontramos esta imagen pues uno imagínese uno es que quédese tranquilito pues quédese completamente relajado uno con un montón de tubos un montón de cosas de dimensión de parámetros en cefalograma en fisiología uno hace mucho eso y eso pues es muy aburridor pero la verdad la invitación es a que hagamos eso estas son las imágenes que cuando yo hice la investigación tomé para la para el trabajo de grado y son del doctor Ignacio Escobar el doctor Ignacio Escobar es una eminencia en la bioingeniería aquí en Antioquia y el hombre ha recibido premios en todos los países del mundo creo yo y él lo que hizo fue insertarle unos electrodos en el cerebro y unos electrodos a nivel cardíaco a este ratoncito y mire trazo electrocardiogramas trazo encefalogramas electrocardiogramas no sé por qué no me cago bien pero son estudios que uno dice qué bobada eso lo hace cualquiera sí hágalo hágalo y le creo tuve la oportunidad por ejemplo de conocer el laboratorio de ventilación mecánica del hospital clínico de Barcelona y se encuentra que todos en cerdos allá si lo permiten yo no sé si aquí está regulado la verdad tengo la duda pero allá lo permiten en cerdos entonces es bastante interesante porque tienen todos los cerdos usted encuentra siete cerdos conectados a ventilación mecánica y en otro por allá en otro salón hay un montón de computadores que van analizando todas las informaciones ellos son estudios sobre todo pues como para para nivel de fisiología pulmonar y para terminar muchachos que para que se les alegre la vida este si casi no se ve la verdad vamos a concluir mire la mortalidad académica en fisiología siempre es percibida por el grado de dificultad que tiene la materia y si fisiología y anatomía son difíciles pero en últimas la mortalidad no se debe a esa percepción se debe a como la estamos enseñando siempre muchachos tenemos que tener claro que las estrategias académicas son las que le van a favorecer a usted o no el desarrollo la implementación y la evaluación de como lo ven a usted los estudiantes y como usted puede evaluar también el curso y obviamente los laboratorios son esenciales pues como para la ejecución de todo esto y esta si que también me parece muy importante solo para que hagan la reflexión mire nosotros podemos ser o el diablo o San Pedro ahí jugando con el monitor si jugando con el monitor y el pobre paciente dándole la espalda y uno a ver pues jugando ahí con la playa y a ver que hace con el trazado no yo pienso que ese concepto tenemos que evolucionarlo muchachos y si a usted se pregunta pues mire la edad el viejito pregunta lo de la pierna entonces lo mismo muchachos uno tiene que aprender analizar las circunstancias personales y poder como definir verdaderamente cual va a ser el modelo educativo y cual va a ser verdaderamente lo que vayamos a entregar a los estudiantes muchas gracias para todos gracias